Todos tienen que ser míos Encuentro una partida, joder Maldición, odio que se demore ¿Que no hay nadie jugando hasta ahora o qué? Rápido Ay, yo quiero sabor más siempre y roja Vas a ser mía, lo juro Mientras, Cheta, quiero algo nuevo para ti Uy, hay cositas nuevas Es hora Vete del duelo Prepárense todos los que están aquí Porque Windy va a hacer más de 7 kills Lo juro, por moquita Yes Yes, sir Let's do this Wow, qué rápido Uy, sí, hice un assist Uy, lo mata Sí Ay, pero no fue mío Fue así, este rayo Quería que fuera mío Todos tienen que ser míos Vamos, vamos, Windy Nooo Espérenme, espérenme Minasan Mate kudasai Ay no Un� ¡Onegaishimasu! ¡Joder! Nooo, te odio No se vale, yo lo vi primero No, vamos, se deja de ser noob porque se deja de ser noob Yes robé ese kill como una grande ladrona uy si, uy uy, 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 uy uy, 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 uy uy, pero es que wow puricito estaba contra 3, nunca iba a poder vivir vamos, vamos, vamos no, reloada mal momento por qué esto me pasa por noob y no sé reload pudieron haber sido míos pero no hice reload ya saben chicos, hagan reload siempre, siempre es su vida, hagan reload y me quedo aquí moriré no, bitch vi alguien ahí lo vi hijo de su santísima madre necesito hacer más kills si lo maté yes no, bastardo desperdicié mi kinetic armor en realidad no me sirve de nada si me apuntan a la cabeza pero me siento muy protegida con eso y me da confianza el efecto placebo muere, bastardo vamos, vamos, vamos no, no es justo vamos, vamos que tengo que hacer más kills no tengo tiempo para esto es hora de que todos mueran y Windy viva el team Windy for the win vamos a ver más shink que tienes que hacer, pelirroja joder no, por qué no tengo miedo nada no, por qué no tengo miedo, nada no, reload uy, sí, sí, sí sí, 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 ayude ayude no maldición puedo haberle metido un cachazo me fui a la madre ese queso me va a matar corre por tu vea Windy reload, reload hija de tu madre ok vamos, vamos, vamos vamos bien no tan bien maldito te aprovechas de mi inocencia vamos aprovechándome no ¿quién es ese? no lo veo ¿dónde está? ay, corre no corre Windy tienes que hacer más kills en nombre de moquita es que ¿dónde están? joder no los veo oh, Dios oh, Dios esto está muy intenso está demasiado intenso ok no hay nada aquí momento de hacer reload ok es hora es hora es hora Windy ahora por tu vida Windy oh, Dios no, no, no esto no se va a quedar así no se va a quedar así juro que no se quedará así oh, Dios oh, Dios oh, Dios oh, Dios vamos, amigo corre 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 oh, no mi amigo ha sido asesinado oh, Dios fucking maldito care package bastardo infeliz oh, Dios oh, Dios esa es mía es la amiga ok ok todo está bien 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 ahora está mejor oh, Dios reload, reload, reload en este momento reload ok vamos, vamos, vamos tú puedes romper tu score en vivo Windy oh, Dios alguien detrás justo aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? oh, Dios qué locura no maldita máquina te odio me asusto esa máquina es muy cheap oh, Dios tengo miedo Windy, Windy tú puedes, Windy oh, Dios oh, Dios oh, Dios atrás me había alguien oh, bastardo yay lo maté ay, no ese es muy cheap no fue la que hizo menos o no el no lo yo no contrario en mi